Venía pensando la importancia de tener una empresa formoseña con participación del Estado provincial, del Estado. Y no sólo en todo lo que vamos a recibir el día de hoy, tanto el Ministerio como los distintos hospitales de capital y hospitales del interior, que es tan importante para el funcionamiento diario de cada una de las instituciones. Desde sábanas, mantas polares, hasta los ambos y así, un montón de cosas del día a día, que permite, por un lado, a nuestra gente trabajar con elementos adecuados y por otro lado, proveerles a nuestros pacientes las mejores condiciones cuando les toca estar internados. Entonces, yo venía pensando cómo lo que pasa a nivel nación y lo que pasa acá en la provincia con el modelo formoseño. Y tenemos una empresa del Estado, una empresa provincial con participación del Estado, donde tenemos mano de obra formoseña. Mano de obra calificada, que fue capacitada en su momento con equipos de alta tecnología, que permite hoy tener la posibilidad de que FONTEX entregue a distintas instituciones, a cada una de las instituciones del gobierno, entregar los elementos necesarios para el trabajo diario. Y recordar una cosa, no nos olvidemos que hace poco tiempo tuvimos una pandemia. Y fue aquí donde se produjeron los equipos de protección para nuestra gente que estuvo ahí en la lucha diaria contra esta enfermedad tan grave que fue el COVID en su momento. Los barbijos que tanto nos ayudaron para protegernos y para proteger a la gente. Bueno, entonces, solo pensar en esto, la verdad que es una alegría . . . . . . Gracias por ver el video.